¿Qué tal señor, señora? Bienvenida a esta sección de ejercicio. Ya estamos listos porque hoy toca darle continuación a la sección del día martes. Hoy día jueves nos toca realizar lo que no realizamos el día martes porque le puse una rutina cardiovascular para lo que son oblicuos y abdomen y eso es para bajar la pancita que nos quedó en estas fiestas de sembrina. Si es que empezamos con la rutina del día de hoy es darle continuidad. Así es que vamos a empezar. Es muy sencillo. El primer ejercicio va a ser de esta manera. Subiendo rodilla y luego lateral. Rodilla al frente. Vamos a ir lateral. Nuevamente rodilla al frente. Lateral. Vamos a hacer 20 y esto cuenta por uno solo. Vamos a hacer uno, uno y así. Dos, dos hasta el 20. Cambiamos de pierna y hacemos exactamente lo mismo. Recuerde que cuando hagamos esto tenemos que apretar muy fuerte. Soltamos el aire ahí. Soltamos el aire aquí también. Hacemos aquí. Cambiamos y nos vamos a ir al piso para hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es muy sencillo. En el piso nos vamos a poner de esta manera y vamos a hacer paso. Como si estuviéramos escalando. Vamos a hacer 20. 20 aquí. Nos vamos a ir nuevamente arriba. La siguiente posición va a ser manos a la nuca. Volteamos y ahí bajamos lo más que podemos. Regresamos. Voltamos hacia el otro lado. Bajamos lo más que podamos siempre apretando el abdomen. Hacemos 20 de cada lado. Y aquí llevo apenas dos. Y ya se debe de sentir en este punto. Hacemos aquí. Y hacemos 20 por lado. Esto es muy sencillo y así estamos trabajando el abdomen. Siempre recordar apretar. Siguiente ejercicio. Aquí mismo. Bajamos un poquito y vamos a hacer hacia los lados. Aquí. Vamos a hacer aquí. Apretando la parte lateral. Vamos a hacer aquí. Ya que terminamos 20. 20 por lado. Vamos a cambiar y vamos a hacer hacia el otro lado. Rodillas un poco flexionadas. Y el último, que es bastante sencillo. Similar al segundo. Aquí en el piso vamos a ir a tratar de pegar las rodillas a los codos. Si no se puede, no importa. Aquí pegamos lo más que se pueda las rodillas a los codos. Y así terminamos la rutina del día de hoy. Las dos rutinas que le di el día de hoy, jueves y el martes. Hacen más o menos una rutina de 15 minutos. Rutina cardiovascular muy buena para bajar la pancita. Y eso fue todo. Búscame en el Facebook. Recuerda, síguenos en las redes sociales. Y recuerda que nosotros tenemos el cincel y somos los escultores de nuestro propio cuerpo. Así es, continuamos con más. Es jueves y jueves de mitos y realidades. ¿Con quién? Con nuestro especialista Ricardo Ponce, que viene el día de hoy con un tema muy especial que es la bronquitis. Ricardo Ponce, oye, señor. Hola, Augusto. Buenos días. Buenos días, amigos. Oye, la gente te adora, la gente te quiere y sobre todo más porque nos resuelves esas dudas de los mitos y las realidades. El día de hoy tenemos este tema que es acerca de la bronquitis. Y si quieres, ahora sí arrancamos porque el día de hoy hasta remedio casero les traemos, ¿cierto? Así es, pues es lo que ustedes me piden, amigos. Así que vámonos. ¿Es recomendable aún con bronquitis bañar a un niño para bajar la temperatura? Esto es un mito muy común entre los mexicanos, que si el niño está enfermo, no le permiten caminar descalzo. ¿Sabes qué pasa, Augusto? Realmente el caminar descalzo, la planta de los pies no llega a afectar los bronquios. ¿A poco? No. Afecta caminar descalzo para las personas que tienen reumas, las personas que tienen artritis. Pero sí hay que evitar en la bronquitis los cambios bruscos de temperatura. Eso sí es importante. Pero el caminar, este, no pasa nada. No, el caminar realmente, a menos de que sea un trayecto largo, que el piso esté demasiado frío, pues sí lograrían enfriarse un poquito la sangre. Pero normalmente no. Oye, ¿y bañar a un niño para bajarle la temperatura? Esto les da un miedo a las mamás terribles. Cuando el niño tiene fiebre, es necesario bajarlo. Sí. Cuando la fiebre está por arriba de 38 grados centígrados, es necesario bajarle la temperatura. Lo más común en los niños pequeños es bañarlos, pero bañarlos con agua tibia. Si lo bañamos con agua fría, hay un mecanismo de rebote y después el cuerpo produce más calor por el frío del agua. Entonces es importante bañarlos, pero con agua tibia. ¿Tibia? Tibia. Y si el niño no se deja bañar o no podemos bañarlo, hay que ponerle compresitas frías, con agüita, en la frente, en las axilas, en las cingles, sobre las piernas y en el abdomen. Esa es la manera de bajar la fiebre. Y si no, métalo al refrigerador como cinco minutos. Le voy a decir a tu mamá que te meta a ti. Sí, bueno. ¿El cigarro es un factor de riesgo para la bronquitis? Hablar de bronquitis es como que algo básico hablar del cigarro. Pero más que del cigarro vamos a hablar de los irritantes. La contaminación de los automóviles, el humo de las fábricas y por supuesto el riesgo del tabaco ocasiona el 80% del cáncer de pulmón, Augusto. ¡No! Respirar sustancias que nos ocasionan alergias ocasiona asma bronquial. Entonces, por supuesto, si ya tenemos bronquitis crónica, para no tener esos problemas del cáncer, es necesario suspender el cigarro de inmediato. Y fíjate, ahorita mi madre ha de estar, ya ves este muchacho que fuma. Ah, sí. Sí, claro, para la bronquitis. Oigan, ahí está. Si más en invierno. Sí, claro. Y yo quiero preguntarte si es contagioso esto de la bronquitis, porque hay muchas personas que piensan que la bronquitis es muy contagiosa. Sí, así es. La verdad es que la bronquitis aguda, que es ocasionada por virus y bacterias, es muy contagiosa. Lo que tenemos que hacer es evitar toser frente a las personas. Y si tosemos, toser frente al antebrazo. Lavar todas las superficies que el enfermo tocó, porque ahí es en donde se localiza las virus y las bacterias, en las manijas de las puertas. Entonces, en el teléfono. En el teléfono. Ah. Ahí es donde se contagia. En el teclado. En el teclado. Exactamente. En el excusado. Sí, así es. No, es en serio. Claro. Entonces, las bronquitis, así es como se contaminan. Así es como se contagian de una persona a otra. Y es muy importante en la época de frío evitar todo ese tipo de contagios. Algo muy importante. Si la bronquitis es contagiosa, deja de ser contagiosa 24 horas después de haber iniciado los antibióticos. Aún aunque el paciente tose. ¿A poco? ¿Me expliqué? Sí. Después de 24 horas de que empezamos a tomar el medicamento, deja de ser ya contagiosa. Aunque el enfermo siga tosiendo. Pero ya no nos va a contagiar. Pero es necesario esperar 24 horas. Esto es muy importante, amigos, que lo recuerden. Oigan, y ahora sí, vámonos antes de que se nos acabe el tiempo, porque queremos darles los remedios caseros. Hay remedios caseros que podemos hacer para que podamos tener un alivio más pronto, ¿no? Entonces, vámonos con este remedio casero, amigo. Amigos, muchas gracias por todas y tantas, tantas comunicaciones que tienen ustedes en mi Face. Y aquí está lo que ustedes me pidieron. Remedios caseros para la bronquitis. Voy a dar una infusión. La pueden apuntar. Y si no tienen tiempo de apuntar, va a estar en mi Face. Claro que sí. Para dos litros de agua, cuatro ajos, una cebolla morada, un manojo de flores de gordolobo. Disculpen que vaya rápido. Perdón, me cortan. Se hierve. Y tomar una taza con jugo de medio limón y una cucharadita de miel de abejo. Se van a sentir muy bien, muy rápido. El ambiente se debe de vaporizar con aguas, con hojas de eucalipto o vinagre de sidra de manzana. Esto ayuda a despejar las vías aéreas. El consomé de pollo. Esto no es mito. Es una verdad y realmente funciona. Una tacita de consomé de verduras, pero que contenga ajo y cebolla. Esto les ayuda. O sea, aquí la clave de todo es el ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla. Porque estamos escuchando y viendo que el ajo y la cebolla es muy importante para las funciones y demás. Así es. ¿Y qué hacer si tenemos dificultad respiratoria? Cuando no podemos respirar y solamente estamos en casa y no tenemos un doctor a la mano o algo. Hay unas flores que se llaman malva, que normalmente hay en muchos lados. 50 hojas, 50 gramos de hoja de malva en un litro de agua y ayuda para la enfermedad respiratoria. ¿Eso lo vamos a tomar, lógicamente? Tomadas. O sea, hacemos un té y se toma. Y hacemos un té y se toma. ¡Ahí lo tiene! ¡Ay, perdón! Ya, ya, ya. Acostar a los niños boca abajo para que no se nos asfixien con las flemitas cuando hay. Tomar muchos líquidos, reposo, evitar cambios bruscos de temperatura y sobre todo dejar de fumar. Exacto. ¡Ay, qué barbaya! No fumen. ¡Qué feo es fumar, señores! ¡No fumen! Oigan, y ahí está. Y pueden encontrar ustedes a Ricardo en el Facebook, que lo encuentra como Ricardo Posibilidad, señor, porque ahí le puede ayudar a usted para resolver cualquier dura que tenga de mitos y realidades o del tema que tratamos el día de hoy. Ricardo. A gusto. A partir de la siguiente semana vamos a tener una sesión de mitos y realidades ginecológicos. También. ¡Ah, nene! Para todas mis amigas que de repente se tienen que cuidar de mucho, ¿no? Ricardo, muchas gracias y nosotros continuamos con más. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están abiertas. 3770-0080, boletos para el cine porque lo quiero consentir. ¡Vámonos! Hasta luego. ¡Vámonos! ¡Vámonos!